Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás realizada por el ser humano. A lo largo de sus páginas podremos encontrar historias de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubriremos a los conquistadores de cada uno de los países de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y estos son nuestros héroes de América. Y ya saben que esta noche les estamos preguntando, ¿fue respetuoso el gobierno con el traslado del féretro y con el trato dispensado a los familiares de Franco? Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y cambiamos de asunto. ¿Se acuerdan ustedes de aquellas grandes manifestaciones españolistas que tuvieron lugar hace dos años organizadas por Societad Civil Catalana en Barcelona? El nacionalismo excluyente pisoteaba el derecho de los catalanes que no comulgaban con el separatismo. La muerte civil de los no movilizados por la independencia era un hecho. Fue entonces, ante el intento de golpe de Estado separatista que el Supremo ha condenado como sedición, cuando Societad Civil Catalana animó a los ciudadanos a dejar de lado sus miedos y a salir a las calles para manifestarse con banderas españolas y catalanas. Miles y miles de catalanes que hasta entonces habían vivido amordazados salieron en manifestación para expresar su orgullo de ser españoles y su protesta contra un régimen excluyente que desde los despachos de la Generalitat discrimina a los ciudadanos en función de su adscripción ideológica. Aquellas multitudinarias concentraciones fueron un gran éxito y dieron esperanza a muchos catalanes de que podían recuperar su condición de ciudadanos de pleno derecho. Pero ahora, dos años más tarde, la violencia separatista se ha apoderado de las calles de Barcelona. Los excluyentes quieren sebrar el terror y hacerse los dueños del espacio público con prácticas propias de gángsters y matones. Por eso ha llegado el momento de recuperar el espíritu de libertad que marcaron esas concentraciones. Este domingo, día 27, a las 12 del mediodía, Societad Civil Catalana convoca nuevamente en Barcelona, en el Paseo de Gracia, a la altura de la calle Provenza, a todos los que quieran acudir con banderas españolas, banderas catalanas y con su petición de libertad, de democracia, de defensa de la unidad de la nación española y en contra de los regímenes autoritarios que quieren imponer el separatismo excluyente. Este domingo, a las 12, en el Paseo de Gracia de Barcelona. A esta manifestación se ha sumado Izquierda en Positivo, un partido político que es de izquierdas, pero no nacionalista. Su portavoz es Toni García, que hoy nos acompaña. Tendremos ocasión de hablar de Izquierda en Positivo, pero Toni es también miembro de la Junta de Societad Civil Catalana. Toni, siempre ponemos en duda lo que hace la izquierda con respecto al nacionalismo, a esta manifestación va a acudir Miquel Iceta, va a acudir Josep Borrell y va a acudir José Luis Ábalos. Supongo que me dejarás que explique secretitos, ¿no? Para eso te hemos invitado. Ayer, Iceta, hasta ayer el titular era el PSC va a venir a la manifestación del domingo. Esta mañana nos encontramos que Iceta, Ábalos y Borrell vienen a la manifestación del domingo. Más que más que Borrell tiene ganas de manifestación. Pero viene, ¿por qué viene? Pues porque le han metido una presión detrás, Casado ya dijo que vendría, Rivera viene y ¿qué pasa? Que no viene Iceta, Iceta tiene que venir. Hay que decir la verdad como es, que el 8 de octubre fue un éxito gracias a la movilización de todos, pero es que el 29 de octubre, la segunda del millón de personas, fue un éxito gracias al PSC que también dio su apoyo y eso hizo movilizar a los tres grandes partidos constitucionalistas que había entonces, viendo lo que se venía el 21 de diciembre. Por tanto, ahora que podemos decir que vienen elecciones, ya no sé si es por eso o no, lo pongo en interrogante, pero la verdad es que hay que agradecer que Iceta venga porque también es un valor añadido a la manifestación, porque cuando es constitucionalista no se excluye a nadie, todo el mundo es bienvenido y al final se han sumado 60 entidades, partidos sin representación, en el caso de nosotros llevamos 500 personas de Barcelona y hacemos llamamiento a más, en total nosotros movemos 3.000, pero si entre las 60 entidades se mueven 100.000 personas, entidades son asociaciones y tal, se mueven a 100.000 personas, bienvenidos sean y todo eso más lo que lleven los partidos, esto puede ser la leche en vinagre. Tony, tengo una duda, dices que no es excluyente, pero hoy he leído un titular diciendo que Societad Civil Cataluña excluye a Vox, diciendo no los esperamos, ¿es eso cierto? Lo siento, pero no tengo noticia de ello, de verdad, de verdad, no sé dónde has leído, si me pudieras mencionar el... Ricardo, que es de Vox, ¿tienes alguna referencia al respecto? Sí, sí, una noticia en el confidencial y efectivamente así lo ha confirmado nuestro presidente, se ha excluido a nuestro partido de esta manifestación, lo cual no entendemos, a mí me da mucha pena que una manifestación es con ese carácter, tampoco entendemos a qué atiende, excluyan a un partido que es claramente constitucional, que ha llevado además la acusación popular en todo el tema del proceso, y que está comprometido con la unidad de España, con la constitución, y en cambio se haya hecho un esfuerzo para invitar efectivamente a partidos incluso cercanos al nacionalismo, de manera moderada, pero se ha excluido a Vox y además se le ha tachado de extrema derecha, lo cual a mí me parece vergonzoso, porque este tipo de manifestaciones tienen que ser abiertas efectivamente y no sectarias, porque claro, en el momento que ya es sectaria, no sé qué es lo que se pretende, hablar de grandes partidos constitucionalistas, vamos a ver, Vox tiene 150.000 votantes en Cataluña y tiene casi 3 millones de votantes, por lo tanto, una sociedad civil catalana que teóricamente tiene que ser abierta, no puede excluir, en base a las palabras de tu presidente en el confidencial, pues dice que ni los esperan ni tienen ningún tipo de interlocución, yo creo que con un poquito esfuerzo se puede hablar con todas las formaciones y políticas incluidas a Vox. Yo creo que no está suficientemente actualizado, y te lo digo el porqué, porque justamente ayer tuvimos un debate entre jóvenes con todos los partidos con representación parlamentaria y Vox estaba allí, por lo tanto, me extraña mucho que si estas palabras que tú dices, que no te estoy diciendo que lo digas que sea mentira, sin embargo, igual no están actualizadas, porque te digo que desde ayer hubo un acto y Vox estaba allí. Bueno, la conclusión es que es triste que este tipo de cosas salgan. Yo creo que, vamos, la gente que vota, los votantes de Vox, creo que estarán allí. Lo único que se pide es que no hayan símbolos partidistas de partidos, se ha pedido exclusivamente todos los partidos y se ha ido uno por uno, no me he engargado yo de esa tarea, por lo tanto, ahí estará, y lo que sí que se ha pedido es que se lleven banderas, pues, la Señera, la Española, la Europea y punto. Bueno, de todas maneras... Y si quieren de Tabarnia, como mucho, pero nada más. Muy bien, Toni. De todas maneras, yo sí quiero decirle a los espectadores que nos están viendo que mañana en Colón, a las 12, va a haber una concentración convocada por Vox a favor de la Unidad de España, de la Constitución, y en contra, evidentemente, de toda esta rebelión y todo este desastre que hemos visto en las calles de Barcelona, de todos estos extremistas, y que animo también a todos los que nos están viendo a que acudan mañana, 26, en Colón, a esa concentración en la Plaza de Colón, donde va a estar Santiago Abascal, Javier Ortega, Smith, y también va a estar Rocío Manasterio y Iván Espinosa de los Monteros. Eso será mañana sábado, en Colón, en Madrid. Y el domingo, ¿se pretende recuperar ese espíritu que hace dos años consiguió, ese gran logro social, y que realmente se consiguió, y no sé por qué, daré la impresión de que dos años más tarde, de algún modo se ha perdido? No es que se haya perdido. A ver, tenemos que decir la verdad. Ahora, nosotros, la sociedad civil constitucionalista es reaccionaria, y hasta que nosotros vivíamos tan tranquilamente, hasta que la gente en Barcelona, unos radicales, fascistas de izquierdas, porque lo tengo que decir yo, de izquierda en positivo, fascistas de izquierdas, hay que decirlo todo. Empezaron a quemar containers y a hacer la vida imposible de la gente, y te digo una cosa, hay independentistas que se han sacado la bandera de la estelada del balcón, y he oído que van a acudir a la manifestación con su señera, me parece totalmente digno, y que van a estar apoyando porque están hartos de lo que ha ocurrido estos días en Barcelona. Más que nada, esto va a ser un clamo de basta ya, o sea, tranquilidad por la convivencia, de verdad, o sea, no es ninguna proclama política, como por ejemplo, quizás si tú eras independentista el 29 de octubre, o el 8 de octubre, no queremos la independencia, y hay gente que sí la quería, pero ahora os digo que hay gente que se ha bajado bastante del burro, y ha dicho, bueno, vamos a tranquilizarnos, vamos al menos a acudir un poquito a la manifestación, aunque sea en la última de la fila, pero ahí estarán, que en cambio de ser independentistas son catalanistas, y creo que eso puede dar un valor añadido. ¿Recuperar el espíritu del 8 de octubre? No, superar el espíritu del 8 de octubre. Eso es lo que vamos a conseguir este próximo día 27. Bueno, superemos si es verdad, porque hoy por hoy las calles en Cataluña están tomadas por la violencia separatista. Sí, efectivamente, están tomadas por la violencia separatista. Yo, según te he escuchado hablar, que me parece muy romántico todo lo que nos cuentas, digo, ¿realmente se arregla esto a golpe de manifestación? Yo entiendo que no, es mucho más profundo, ¿no? Pero... No, pero es fundamental salir... Sí, sí, desde luego. Porque si en Europa y en el mundo están viendo que las calles de Barcelona están tomadas por los cócteles molotov de los violentos, han de ver que muchísimos catalanes salen a la calle a defender justamente lo contrario, desde la paz, desde la concordia, desde la convivencia, su derecho a ser españoles y a expresarse libremente. Hay que salir a manifestar. Sí, eso lo tengo claro, ¿no? Porque la imagen, lógicamente, es importante, ¿no? Porque estamos viendo cómo es una parte de Cataluña la que, en fin, está haciendo, digamos, alarde del independentismo más radical y yo creo que eso no es la foto fija de la Cataluña actual, ¿no? Es decir, hay mucha gente que no sale a manifestarse ni a hacer nada de esto y que está callada y que sufre en silencio todo esto, y sufre en silencio que le quemen la moto, que le quemen el coche, que le agredan a su centro de negocios, o que no dejen, como vimos el otro día, pasar a un señor a la puerta de su casa solo porque el hombre tenía encima la sede del Partido Socialista, ¿no? Y la llenaron la puerta de cosas, de basura y tal, ¿no? Es decir, al final, este tipo de espectáculos que son lamentables, sí que es cierto que a lo mejor, bueno, pues conviene, ¿no?, contrarrestarlos con manifestaciones de este tipo, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hay que hacer un debate muy profundo con la sociedad catalana, es decir, hay que reeducar, si se me permite la expresión, a parte de la sociedad catalana que yo creo que ha vivido engañada por el sistema, engañada por ese famoso España nos roba, que a partir de ahí se construye una gran mentira, ¿no? Y que, desgraciadamente, muchos se creen... El otro día veía yo en las redes sociales una foto de unas niñas con la estelada y jugando con la bandera, con la carta española, ¿no? La baraja española. Yo creo que salían del instituto o salían de la universidad, ¿no? Y se ponen allí, ¿no? Hay una cosa que me gusta mucho, que ha pasado en estos días, que lo habéis visto todos, que es que en la universidad ha habido ya por fin un movimiento de estudiantes que han dicho bueno, ya, ya está bien, ya, basta. O sea, yo quiero ir a clase, necesito ir a clase y a mí me parece fenomenal que esto esté de huelga y que me cierre usted la puerta, pero yo tengo derecho a asistir a clase. Y esto lo hemos visto hace unos días, ¿no? Como ha habido alumnos que se han revuelto contra toda esta situación. Antes de ayer bloquearon derecho en la autónoma, unos pocos encapuchados impidieron a centenares de estudiantes que evitaban que tenían derecho a ir a clase y ayer en arquitectura ya sí decidieron forzar las puertas y entrar y exigir su derecho a ir a clase. Pero es normal, es decir, yo creo que la gente tiene una paciencia, ¿no? Y tiene un límite a esa paciencia y, claro, la paciencia de los que no son independentistas se sienten extraños en su propia casa, es decir, perseguidos en su propia casa. Es una sensación muy mala, ¿no? Es decir, estar allí y sentirte como un auténtico extraño. Yo tenía un amigo el otro día que es de Salamanca, que tiene a sus hijos en Barcelona y le llamo, fui yo a Salamanca el otro día y le digo, oye, vamos a tomar algo. Dice, no, no, estoy en Barcelona. Y digo, ¿qué haces en Barcelona? Pues nada, me he tenido que venir con los chavales, dice, porque, claro, estoy preocupado por este tema, ¿no? Y me vengo a ayudarlos porque resulta que mi hija no puede llevar al niño a la guardería porque la cortan las calles, tiene que ir el abuelo al llevar al niño a la guardería. Y, bueno, en fin, ha desestabilizado la estructura familiar de muchísimas familias catalanas, ¿no? Y yo creo, o considero, que debemos de remar todos en favor de que esto acabe. Pero eso es en definitiva el resultado de lo que quería el gestor, el líder de los CDR y el, ¿cómo se dice?, el creador del tsunami democrático, que es el señor Torra. Es decir, yo creo que da la sensación en este país, como muchos otros, que quien hace más ruido parece que tiene la razón y ellos hacen mucho ruido. Primero, porque son mucha. Es verdad que hay muchísima gente que está cercana a los postulados independentistas. Hoy hacía yo un ejercicio de memoria y me iba al punto en donde muchos independentistas actuales ponen en valor el comienzo de que empezase el suflá a crecer, que dicen que fue el estatuto. El estatuto del 2006 se vota un 48 y pico por ciento y lo aprueba un 73 a favor. Significa que era un 36% de la sociedad catalana quien en ese momento aprueba el estatuto. Y a partir de ahí viene todo el proceso que ya conocemos todos. Pero es cierto que a mí hay dos cosas. Hoy, por ejemplo, me ha resultado tremendamente entrañable y muy motivador y me ha llenado de optimismo la imagen que daba el periódico de Cataluña, no sé si en Portada o en el interior, de la visita de cuatro mosos a los policías heridos en los hospitales, que eso hace pocos meses no se daba. Pero en cualquier caso, lo que sí me preocupa profundamente es que queramos ver y queramos oír lo que nosotros nos imaginamos o lo que nosotros creemos que de alguna manera desactiva la tensión. Es decir, cuando decimos que los independentistas hay una quiebra del independentismo, que hay un distanciamiento Esquerra Republicana con el PDCAT, con la CRIDA, con la Secretaría de Cataluña, en definitiva siguen estando en el fin último, que es la independencia de Cataluña, siguen estando unidos. Y yo en ningún momento, la tensión que se produjo la autoridad con el resultado de la sentencia, superó todas nuestras expectativas. Creíamos que iba a salir muchísima gente, pero no pensábamos que iba a haber tantísima violencia. Pero esa violencia es la requerida por parte de las instituciones políticas, por parte de los líderes políticos, sobre todo por el señor Torra y todo su enjambre, para intentar conquistar lo que ellos no pueden o no quieren aprobar un poco las instituciones en el Parlamento y esas cosas. Entonces, que los constitucionalistas y los catalanes que se sienten españoles no bajemos la guardia porque no entendamos que lo que nos gustaría ver y nos gustaría oír esté pasando. Yo sigo viendo miles de personas manifestándose, cientos de miles de personas haciendo columnas que cortan las carreteras por todas las carreteras más importantes de Cataluña. Y luego veo lo que dicen que son mil o dos mil radicales apoyados por miles de personas que están detrás viendo cómo están. Sí, pero que hace mucho ruido. Y además los violentos han vuelto a amenazar. Tsunami Democratic, esta organización violenta que se dedica a organizar muchas de estas movilizaciones callejeras, ha dicho que va a volver al ataque. A través de las redes sociales ha hecho saber esta organización que está ya organizando actuaciones para fechas concretas. La más destacada el 18 de diciembre con motivo del encuentro Barça-Madrid que se jugará en el Camp Nou. También ha anunciado acciones los días 11, 12 y 13 de noviembre en lugares sorpresa. La semana pasada, recordarán ustedes, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, solicitó a la Guardia Civil que cerrase las páginas web de Tsunami Democratic. La organización, que está siendo investigada por delitos relacionados con terrorismo, mantiene activas sus vías de comunicación y ha abierto otras webs alternativas y las ha utilizado para esto, para decir que van a volver al ataque y amenazarlos con nuevas movilizaciones, suponemos que terriblemente violentas. Vamos a ver, esto no viene del estatut. Yo tengo 36 años, cuando hacía cuarto de la ESO, y esto lo digo como experiencia personal, no voy a buscar un tercero, lo digo yo como primera persona, me cogieron una vez mi tutor y el tutor de bachillerato y me dijo, palabras textuales, no sabemos qué hemos hecho mal para que tú pienses diferente, mientras mis compañeros cantaban el Cándal Segador en el patio de colegios. Sí, esto es así. Es una auténtica barbaridad. Y no estoy hablando del 2006, estoy hablando antes. Hay que expulsarles a esos docentes. Hay que expulsarles, por favor. Yo he dado clases, me parece una aberración. Bueno, si quieres, al micrófono cerrado te explicaré de qué colegio era, te vas a quedar alucinado. Entonces, esto no viene del estatuto, viene antes. El estatuto es una excusa más. Entonces, al final, cuando yo vengo a Bahía tengo que hacer un poco de pedagogía a veces, porque la gente no me entiende. El principal motivo de todo esto, bueno, Javier lo sabrá, es la pasta. La pasta. No hay, o sea, un buen capitalista es un buen independentista. La Rovira y la Gabriel están en Suiza, el país más capitalista de Europa. Hay que tocar esas narices. No, no, es que es verdad. Puyol, todo el rollo, pasta, pasta, pasta por todos lados. Al fin y al cabo, esto, el origen es ese. Y para el 155, los cuatro meses que les quedaron los sueldos a cargos que cobraban 8.000 euros al mes por no hacer nada, fue súper bien. Estábamos tranquilísimos. Claro, estas revueltas, ahora que ha habido la base del independentismo, que es súper violento, es lo que estamos viendo ahora, y puede ser más violento, si al final lo que quieren es ver un militar en las ramblas, y ¿sabéis lo que van a hacer? Van a coger la foto finish y la van a enviar a todos los países del mundo. Y además lo tienen preparado, porque además son buenos. Hay que decirlo, que el mensaje que da el internacional es bueno, y mirar el 1 de octubre. Entonces, lo que hay que hacer es cortar las cabezas políticamente, estoy hablando, de todos los de arriba. Torra y su núcleo duro, Puigdemont y su núcleo duro, Mas y su núcleo duro, y por supuesto Puyol y su núcleo duro. Porque ahora, esta semana salía Franco por todos lados, y en ningún momento ha salido por TV3, que a Puigdemont le ha encontrado no sé cuántos millones en Holanda. Claro, esto es una cortina de humo fantástica, porque mientras TV3 está vendiendo a los suyos, que veis cómo vivimos en una España rancia, veis cómo España va atrás, nosotros tenemos que salir hacia adelante. De mientras, Puigdemont va robando. Y esto es una cuestión de dinero. Entonces, si Esquerra gobernase, pues ya está colocando los suyos en las diputaciones y todo el rollo, entonces están haciendo más o menos lo mismo. Y además, os digo otra cosa más para finalizar. Ahora esto lo estamos viviendo en Cataluña. En Madrid, preparaos. Valencia empezó el año pasado. En Baleares, hace cuatro años que han empezado con el adoctrinamiento de las escuelas. Tomad nota de ello. Hemos calculado que queda una legislatura para tomar medidas. Si no, en 20 años, preparaos. Yo como soy de Castilla y León, nos llegará más tarde. Al hilo de ello, que a mí me ha dejado muy sorprendido, y es verdad que yo creo que fue la cesión por parte del gobierno tripartito de Margal a Esquerra Republicana, la Consejería de Educación y la llegada de toda esta gente. Pero al hilo de eso, que muy bien dice Toni, hoy ha salido una noticia que a mí también me ha sorprendido, mínimamente o gratamente, en pequeña medida, no tanto como lo de los Mossos y la Policía, que ha sido que han firmado un acuerdo de partidos nacionalistas, que son todos catalanistas, el Jutpercat, Esquerra Republicana, la Crida, la Cap, Democrates, Bildu, Benegay, Esquerra, perdón, Esquerra Valenciana exactamente, y los menorquines y los mayorquines, y no lo ha votado, ni Compromís, ni PNV, pidiendo el derecho a autodeterminación de los pueblos de España. Que eso, en cierta manera, digamos, afortunadamente para el gobierno central, que sigue siendo en funciones, y para el gobierno que venga después de las elecciones, el no abrir el frente del norte, el frente del País Vasco, es un cierto alivio, al margen de que siga aumentando el respaldo a E.H. Bildu y tal. Pero quiero decir que eso, en cierta forma... Yo no sería tan optimista, porque efectivamente está ahí Bildu, y eso es una cuestión electoralista del PNV, que a lo mejor no quiere compartir esa firma con Bildu, por sus propios intereses a nivel... porque realmente ahí, como ha desaparecido el Partido Popular... Sí, pero no lo afirma. ...y el tema constitucionalista... Sí, pero no lo afirma, afortunadamente. No, no, afortunadamente, vale, pero lleva firmando, es decir, proyectos a favor del separatismo, de los pueblos del Estado y tal, desde hace mucho tiempo. A lo mejor de manera estratégica, por su propio interés electoral, no ha firmado esto, porque está Bildu, y Bildu les está pisando los talones. Es que no nos estamos dando cuenta de que está cogiendo cada vez más poder en las instituciones, y el PNV ya lo ve de manera refractaria, porque ya ve que se les está comiendo terreno, y ellos estaban muy bien en todos los sillones, y ganando dinero a las puertas, que también ha salido una noticia hoy, de todo el patrimonio inmobiliario que tiene, de manera muy oscura el PNV, y habría que investigar ahí, pero claro, como teníamos el problema del terrorismo, pues el PNV ha hecho de su capa un sallo, y a saber toda la corrupción que hay en el País Vasco. Yo os animo, de todas maneras, os quiero animar, para que hagáis un esfuerzo, y os pongáis en contacto con Vox, y con nuestros dirigentes, y que le invitéis, porque no creo que la interlocución sea tan complicada, para que participe en esta manifestación, porque yo creo que todas las manifestaciones, que están a favor de la unidad de España, y de la constitución, es importante que vaya a todo el mundo, igual que estáis haciendo un esfuerzo, como has comentado antes, para que fuera el PSC, y que por fin ha ido el PSC, parece muy bien que ha ido el PSC, pero el PSC también es culpable de esta situación, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, es muy culpable de la situación que ha habido con Puyol, y que ha habido con el separatismo, antes hablábamos del tripartito, y además, Felipe González ha sido uno de los que más ha concedido, prebendas al puyolismo, entonces, hacer un esfuerzo con partidos nuevos, que plantean una alternativa. Es a raíz de esta noticia, que sí hemos encontrado en el confidencial, que publica que efectivamente, Societal Civil Catalana, excluye a Vox, de su marcha contra el Prusés, diciendo, no les esperamos, es a raíz de esta noticia, publicada hoy por el confidencial, y firmada por Europa Press, tengo entendido. Vale, yo lo digo, ayer tuvimos un debate, y los jóvenes de Vox estaban. A invitarnos. Pero antes de que nos pegarais la patada, sería. Bueno, podemos decir en estos momentos, que están invitados, yo no puedo, no ser presidente de la Junta, así que... El espíritu de la manifestación, es que vayan todo el mundo, has dicho al principio. Pero por lo menos Ricardo, está invitado. Yo no lo digo, a título personal, pero tiene que ser el presidente, que tiene que... a título personal, pero, ¿tú crees que tiene visos, esta noticia de ser real, de que no queréis invitar a un partido, como vos, que defiende la constitución, y la unidad de España? No, creo, que coja al presidente, y que llame pasando por Torra, que llame a Santiago Abascal. Ah, porque pase por Torra, que le llame a Torra. Estoy con la broma de lo de él. A mí, me permitís una cosa, esto de los nacionalismos, y de los independentismos. Tú lo has explicado muy bien, Tony, es decir, que aquí hay un trasfondo, que se llama el dinero. Sí, los independentismos, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, es un negocio. O sea, para mí el independentismo es negocio, puro y duro. Es decir, ahí lo que ocurre es dinero, transacciones. Mira, yo no soy sospechoso de estar de acuerdo con postulados de dirigentes socialistas, pero Joan Baragal ya lo dijo, el famoso 3%. El problema que tienen ustedes es el 3%, es decir, que ustedes trincan una comisión por todo lo que aquí se mueve. Entonces, claro, de ahí deviene todo esto. Entonces, claro, todo pacto con Carlos Rovira y con el separatismo. Está claro, pero es cierto que viene de ahí ese problema. Y además, es muy curioso porque ¿qué pretende el independentismo? Pretende autogobernarse, autojusticiarse, es decir, yo pongo a mis jueces, yo dirijo mi consejo, yo hago lo que me da la gana, con las cárceles ya lo vemos, lo que va a ocurrir, desgraciadamente, que van a salir desfilando todos los presos que están condenados en este momento de las cárceles catalanas. con el tema del proceso. Pretenden eso, controlar absolutamente todo, es decir, volver a un estado caciquil, que eso es lo que es el independentismo. Yo, a mí la pena que me da es que la gente que se cree firmemente que el independentismo es como la panacea, como que nos vamos a liberar tanto catalanes como no catalanes, como vascos, como tal, ciudadanos que se lo creen, a mí me gustaría que dijera, pero de verdad usted se cree esto, de verdad, de verdad usted crea que va a mejorar su vida por ser independiente, es decir, pues yo creo que no, porque muy probablemente siendo independiente lo único que se va a conseguir es fomentar el caciquismo entre las clases más elevadas. A mí una imagen que hemos visto estos días que me dio una auténtica vergüenza es mientras que los cachorros se manifestaban en la calle, pegaban a policía, montaban, quemaban contenedores, etcétera, 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 la burguesía catalana se reunía para escuchar un concierto y no sé qué y aplaudía y patatín y patatán, pero claro, luego lo ves técnicamente, lo ves con seriedad y dices, ¿quién controla esto? La burguesía catalana, es decir, a los que no les interesa que les toquen la pela, es decir, está, está. Déjame hacer un matiz, lo que tú dices no es que les guste a los indepes ser independentista, es que son fanáticos y el fanatismo es un pensamiento racional, ahí tienes la respuesta, no tiene ninguna lógica, les dices la verdad y no reaccionan. Pero por eso es muy peligroso, porque no es solo una cuestión de dinero, es decir, que sí que puede haber gente de manera inteligente que se esté aprovechando de esas circunstancias, pero luego hay gente que es capaz de ir a la cárcel y tomarlo como si son mártires porque realmente creen en una idea, efectivamente, como tú estás comentando, irracional. Por eso yo no puedo entender determinados postulados, por ejemplo, Teodoro García Egea ha dicho esta mañana que considera que se puede profundizar más en el autogobierno otra vez en Cataluña si efectivamente vuelven otra vez al redil. Yo creo que el problema es solamente interpretar la cuestión separatista con el tema económico, porque ese es el mismo error que han tenido los distintos dirigentes aquí en Madrid que han pactado con el separatismo, no han hecho lo que tenían que hacer a nivel de ejercer las funciones que tenía el Estado a nivel de inspección del Estado en Cataluña y estar presentes allí a cambio de dinero y lo que han convertido es toda la corrupción que estamos viendo de los Puyol porque han cedido los otros. O sea, aquí hay un problema de la derecha española y del Partido Socialista y todos estos que dicen no, es una cuestión solamente de dinero, no es una cuestión solamente de dinero, es una cuestión mucho más seria, efectivamente. Estoy con Ricardo totalmente, es lo mismo que decía yo antes, no podemos interpretar las cosas que nos gustaría que fuesen así de sencillas, son mucho más complejas. Algunas veces una imagen vale no mil palabras pero vale mucho. Yo me acuerdo en el año 82 yo estaba en el diario El País y me mandaron a cubrir el acto de la... no, el año 82 debió ser 80... ¿Cuándo fue las Olimpiadas? Perdón, 92. 92 es cuando en Ginebra eligen Barcelona esa noche llena la plaza de la... ¿Dónde está? ¿San Jaime? No, en Montjuic. Exactamente, en Montjuic todo el mundo esperando a ver qué decían y entonces horas antes yo pasé por la redacción una redacción de rojos, totalmente rojos y todo el mundo estaba escuchando con absoluta devoción entre comillas o seriedad unas palabras de Jordi Puyol que anticipó digamos un poco lo que fue el resultado no lo anticipó sino dijo que Barcelona se merecía ser tal entonces quiero decir que no nos engañemos no solamente es una cuestión de dinero Tony perdóname que tú conocerás muchísimo más el tema hay una cuestión de sentimientos que es absolutamente racional que cuando llega a un cierto límite por arriba se convierte en fanatismo en lo que dice en lo que estáis diciendo en el fanatismo que es incontrolado pero yo no refería al dinero de las clases medias bajas sino al de las clases altas pero las bajas no, el fanatismo total las clases superiores son más independentistas según las últimas encuestas que las clases media o baja o baja pero en cualquier caso son sentimientos muchas veces irracionales es decir se creen las propias mentiras que están diciendo desde el minuto uno es decir cómo pueden pensarse un tipo mínimamente sensato o racional no ya sensato o racional que se vive en un país que España es un país dictatorial o autoritario o simplemente represor es que es absolutamente absurdo y ellos se lo creen se creen y cualquier y es en ese sentido lo que decía a todos yo decía lo del estatuto pero cualquier justificación es decir si en la causa del proceso no se les condena a tantos años se les condena a la mitad de esos años hubiera sido igual hubieran salido porque cualquier justificación es buena porque ellos están en la expectativa de alcanzar sí o sí la independencia entonces el Estado es el que está flojeando desde el minuto uno porque siempre ha estado como dice Ricardo ha estado dando pasta para que creyendo que iba a bajar el suflet y eso no ha sido así y encima hemos hecho una dejación y sobre todo tú que lo vivirás en la Cataluña profunda una dejación de la presencia del Estado en Girona en Tarragona en Lleida en los pueblos de Barcelona en la provincia de Barcelona que es una cosa y no podemos permitirnos porque es verdad que en un par de legislaturas o menos nos podemos encontrar con una quiebra de España porque no es perder Cataluña no es que se independice Cataluña sino es que se cree definitivamente España y luego viene Valencia y Baleares y ya están trabajando en la Francia están encarreglándolo si me dejáis me voy a hacer un pequeño comentario fíjate yo he llegado a sentir a una concejal de un ayuntamiento de un pueblo decir que las tasas municipales subían por culpa de Madrid o sea lo absurdo de lo absurdo y eso se lo explica se lo cree se lo cree se lo explica a su vecino claro pero como es independentista no nos pueden engañar los independentistas ¿cómo que no? todo pero no es imposible si tienes el lacito no mientes si tienes el lacito no eres malo si tienes el lacito nunca me vas a engañar y así va todo todo pero el problema es que las instituciones también van así yo te entiendo perfectamente y además me solidarizo con toda la gente que en un momento en Cataluña está sufriendo el embate de todos estos totalitarios el gran problema lo tenemos en España con los pactistas de Madrid ese es el gran problema los que han cedido y los que dan al problema una situación o sea le dan una solución simplista es una cuestión simplemente económica es una cuestión de que hay que dejarles más incluso fíjate lo que me estás lo que estamos viendo en la noticia que te ha pillado un poco de improvisto de que no se invite a Vox es que puede haber también el esquema de determinar la gente y dice no, no, no que no venga a Vox porque así aunamos más en el consenso este progresista y que puedan venir también los separatistas porque creen que en un momento dado cuando se les dé dinero van a volver otra vez al redil yo creo que hay que ser contundente porque estamos viendo que se están violando derechos fundamentales de muchos españoles desde hace muchas décadas allí que el Estado no ha estado presente que España no ha estado presente y por lo tanto en contra de lo que dice Teodoro García Egea del Partido Popular que hay que profundizar en el autogobierno yo creo que lo que hay que hacer es que rija el imperio de la ley en Cataluña y dejarnos ya de tanto complejo porque yo espero que os salga fenomenal la manifestación que finalmente invitéis a Vox y tengáis interlocución pero yo creo que hay que ser claro es decir el problema de mucha izquierda de España porque claro todas estas formaciones que me dices no son fascistas pero todos se autodenominan de izquierdas la CUP la Esquerra Republicana de Cataluña incluso la antigua Convergencia y Unión también se consideran progresistas de izquierdas todos estos están en el consenso progresista pues ahora hablaremos justamente de eso de izquierda y de nacionalismo porque Teodoro García que hoy nos acompaña es miembro de la Junta de Sociedad Civil Catalana y nos ha anunciado esta manifestación del próximo domingo a las 12 en Barcelona en Paseo de Gracia contra el nacionalismo excluyente pero también es el candidato de la izquierda en positivo un partido que se presenta a las elecciones generales y de aquel es candidato una pequeña pausa y hablamos de ese asunto antes recordarles la pregunta que les estamos haciendo esta noche ¿creen ustedes que el gobierno fue respetuoso con el traslado del féretro y con el trato que le dio a los familiares de Franco? si creen que no 905-80-81-40 si creen que sí 905-80-81-41 en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina es una crisis de unas dimensiones extra-tofes. Te han abandonado los bancos. ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en tan solo 15 días. Y le recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche. Fue el gobierno respetuoso con el traslado del féretro y con el trato que le otorgó a los familiares de Franco. Si creen que no, 905-80-81-40. Y si creen que sí, 905-80-81-41. Vamos a hablar de la izquierda. El problema que tiene la izquierda, en muchos casos, es que a pesar de sus planteamientos jacobinos, pues muchas veces cae en las redes del nacionalismo excluyente. El PSOE, históricamente, pasa por temporadas de sumisión ante el nacionalismo. Su partido en Cataluña, el PSC, de Miquel y Zeta, no puede disimular que juega en la vía del independentismo. Desde Podemos, en un afán de oponerse al equilibrio constitucional de nuestro país, también se ha mostrado a favor de la autodeterminación. Pero en estas próximas elecciones, del 10 de noviembre, habrá un partido de izquierdas, pero no nacionalista. Su nombre es Izquierda en Positivo y su portavoz, que además es candidato a la presidencia del gobierno, cabeza de lista por Barcelona, es Toni García. Toni, ¿qué es Izquierda en Positivo? Izquierda en Positivo es un partido nítidamente de izquierdas, progresista, feminista de verdad, como otros partidos, ecologista de verdad, y lo digo con conocimiento de causa, donde abogamos por, sobre todo, trabajar para que España asume, para que tener una izquierda de verdad dentro de una región como es Cataluña, y, por supuesto, excluir el nacionalismo de nuestras instituciones. Básicamente, porque cuando el nacionalismo, que es lo opuesto totalmente a la palabra izquierda, digamos que no sé por qué hay partidos que se autodenominan de izquierdas y son nacionalistas, porque no tienen nada que ver, están copando nuestras instituciones, a la gente nos privan de nuestros derechos. Nosotros sí que tenemos los derechos recortados. Hay una frase que me decía un amigo mío y es que dice, tenemos la desgracia de haber nacido en Cataluña, pero sobre todo porque nuestros padres no han nacido aquí, en Cataluña, porque tenemos el techo de cristal tan bajo que los nacionalistas nos obligan a ir de rodillas. Y esto es así, los que tenemos apellidos castellanos, en las instituciones, en los colegios, estamos señalados. Es casi, casi, casi como si estuviéramos en la Alemania del... Perdona, Toni, pero hay muchos Sánchez que para hacerse perdonar el charneguismo han militado en el nacionalismo más excluyente. Entonces son Sánchez, Sánchez. Y hay varios que repudian a sus orígenes de otras regiones españolas y tienen apellidos claramente castellanos, extremeños y andaluces. También es verdad. El nacionalismo se vende como si fuera agua. Hay gente que lo compra. El otro día vi una manifestación en Madrid a favor, decían de los presos políticos, vamos a empezar, no saben ni qué son los presos políticos, son expolíticos presos. Y la pregunta de todos ellos es que como no han vivido en Cataluña y no saben lo que es el nacionalismo duro, van y se manifiestan a favor de algo que no tienen realmente ni idea. Y a más a más, lo dan como si fuera una cosa... Vamos, como si todo el mundo tuviera que hacerlo. Vamos a ver. Defender la patria... O sea, una cosa es ser nacionalista y otra cosa es ser patriótico. Yo soy patriótico, jamás sería nacionalista. Yo no soy excluyente, soy incluyente. Y hay gente que se manifiesta en Madrid que si yo aparezco allí como persona izquierda, con una bandera de España, me echan a patatas. ¿Esto es excluyente? Porque la izquierda históricamente ha renunciado a los símbolos nacionales y la derecha se los ha sabido apropiar. Es verdad, es verdad. La dejadez de la izquierda, ya antiguamente, sino que por tradición, ha repudiado los valores nacionales, que no solamente es la bandera, sino los valores nacionales. Pero que no se ha repudiado porque los considera franquistas. Sí, sí, sí. Eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Pero es así. Es decir, ¿creen que el nacimiento de la nación española surge de su derrota del 39? Perdona, pero... La bandera la odian porque es la bandera no de Felipe no sé qué, ni Carlos Tercera Arena, sino porque era la bandera de Franco. Pues me resisto a considerar a la izquierda tan ignorante como todo eso. A las pruebas me remito. Es decir, el único que fue inteligente en ese momento, con la llegada del eurocomunismo, fue Santiago Carrillo, que asumió lo de la bandera y desactivó, digamos, un poco las veleidades republicanas, aunque su espíritu era republicano, para la integración y sobre todo para la reconciliación, que para él era un valor que le puso... A él le importaba mucho la reconciliación, tenía mucho que hacerse perdonar. Por eso, por eso, entre otras muchas cosas. Y además, electoralmente le podía venir bien, que luego no lo resultó tan bien como esperaba. Pero quiero decir que yo estoy convencido de verdad que en gran parte de la izquierda la sensación es que los símbolos de España, los criterios de España y el concepto de la nación de España, ellos se identifican con la derrota del 39. La izquierda tradicional no ha sabido defender los valores de la España actual. Y después la bandera se ha adueñado más la derecha. Ya, pero no quiere decir que nosotros la tengamos que repudiar. No, hay que defenderla igual, porque yo saco mi DNI y tengo el mismo DNI que los independentistas. Pero vamos, ahí hay una bandera y hay que respetarla. Que luego, igual pasa, cambia el modelo de Estado y se cambia la bandera, es otra historia. Pero de momento tenemos la que tenemos. Amamos a España y hay que defenderla. Lo que pase después, ya veremos. Lo digo porque hay alguna gente que me dice, no, no, es que sois de izquierda y sois republicanos. No, no, es que esto no estamos hablando de esto, estamos hablando del bienestar de la gente. Queremos que todo el mundo sea igual y una de las cosas que queremos desde nuestro partido es que la sanidad, la educación y también la administración de la justicia vuelva al Estado. Es que es clarísimo. Y una buena, una buena, el Estado tiene que estar latente en todas las comunidades autónomas. Y después, cuando se subdivide en muchísimo autogobierno, quizás demasiado para Cataluña, aquí hay gente que llega a las instituciones y que se adueña de ello. Entonces, tenemos que hacer un pit and stop, decir, un momento, ¿dónde estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué España queremos dejar nuestros hijos y nuestros nietos? Y luchar por ella. Bueno, yo sé que puedo tener algunos matices con lo que estás comentando, de que el nacionalismo no es de izquierdas, porque yo creo que el propio origen del nacionalismo revolucionario, en la Revolución Francesa, por ejemplo, a través de Garibaldi, cuando hizo la unificación italiana en contra del antiguo régimen, que ese sí era un régimen, digamos, tradicional, que venía previamente, ha sido siempre ideas revolucionarias, que se pueden interpretar como de izquierdas, los revolucionarios que creaban la nación, porque la nación al final es darle una estructura moderna a una patria, con ideas modernas desde el punto de vista liberal. Revolución Francesa, Italia y tal. Yo creo que el conflicto de la izquierda de España es que lo que no ha sido, porque bueno, la izquierda es internacionalista, pero hay muchos matices, quiero decir, que utiliza también determinados conflictos para la conquista del Estado, en la historia de la humanidad, la izquierda ha utilizado determinados conflictos, a veces se ha unido al separatismo, otras veces se ha hecho nacionalista, otras veces se ha hecho internacionalista, pero bueno, lo que yo no entiendo aquí en España, efectivamente, es que habiendo una izquierda antigua que se enfrentaba, por ejemplo, al PNV, en los años 30, porque defendían los derechos de los trabajadores que fueron allá a la industria, en Bilbao, y eran tratados como Escoria, o en la propia Barcelona y Cataluña, con los trabajadores, sean de allí o fueran de fuera, que habían ido allí, que la izquierda española no haya tenido un concepto precisamente nacional, porque el concepto nacional es un concepto de izquierdas, pero en lo que significa el nacional de igualdad de derechos de las personas, de los seres humanos, de los trabajadores, entonces, eso sí hubo en un momento dado, que hubo una idea progresista y nacionalista de una izquierda, porque puedes hablar, incluso Azaña dicen que era nacionalista, Gregorio Marañón, una serie de gente que eran de izquierdas progresistas, pero eran nacionalistas, porque consideraban que había que llevar a cabo una nación, lo que significa la nación de igualdad de derechos, de una nación de ciudadanos libres e iguales, eso es un concepto progresista, lo que yo no puedo entender es la izquierda de aquí, que se ha unido en un concepto federalista, que el concepto federalista precisamente es reaccionario, es decir, quien defendía el federalismo aquí era Pimargal, gente que era conservadora, el sistema autonómico está defendido precisamente por gente conservadora, y no sé cómo la izquierda de aquí de España lo que ha hecho es adaptarse, y ya no solo ha defendido el neofeudalismo del sistema autonómico, sino que algunos se han hecho también separatistas, y además de una manera clara, porque gente del Partido Comunista y gente apoyado a la ETA, apoyado a esos movimientos separatistas, que hay algunos que no, veo en esa foto, por ejemplo, a Francisco Frutos, que ese hombre, por ejemplo, sí ha tenido, ha hablado de cosas claras, de que hay que respetar la nación española y defender una nación a favor de la igualdad de todos los españoles, un trabajador de Manresa no puede cobrar menos que un trabajador de Jaén, pero fíjate el sistema que tenemos aquí, que por ejemplo un médico de Andalucía cobra por guardia 20 euros, y en cambio uno del País Vasco 30, o por ejemplo estamos viendo que no hay equiparación salarial, que yo no veo ahí a los sindicatos de izquierda defendiendo la igualdad en la equiparación salarial entre guardias civiles, policías nacionales y la Archancha y tal, entonces... Sí, sí, y son trabajadores iguales. Y son trabajadores, entonces claro, ahí hay algo extraño, es decir, yo creo que tenemos una izquierda desleal con la nación española y además cuando me dices son fascistas, no, yo creo que es una modalidad de izquierdas, los de la CUP y todo eso, porque la izquierda no es monolítica, pero aquí mayoritariamente la izquierda se ha solidarizado con los movimientos secesionistas, en contra de la nación española, como si la nación española fuera una idea reaccionaria, por lo que decía un poco Luis, de que a lo mejor lo identifican con el franquismo, pero si pensaran un poco se darían cuenta que la nación española desde 1812 es una idea realmente progresista, construir, digamos, una patria que tiene una identidad desde hace cientos y cientos de años, darle una estructura moderna para fomentar la igualdad de oportunidades de todos los españoles. Entonces, la izquierda lo que ha hecho es irse con los reaccionarios, que es como decíamos antes en el parón de la publicidad, lo que han hecho es que Felipe González ha pactado con la burguesía y con los separatistas y les ha dejado Cataluña como si fueran de su propiedad, es decir, han llegado a un concepto de decir, no, es que el País Vasco es del PNV, es que Cataluña es de Convergencia y Unión y sus atláteres, de toda esa burguesía que comentabas, o los dueños de los altos hornos de Bilbao con el PNV, eso es lo que ha hecho la izquierda aquí, entonces, es una izquierda que a mí me merece muy poco respeto, porque incluso me parece muy loable tu labor y me parece que es muy positiva, pero ha fracasado siempre cualquier iniciativa de esta, yo te deseo los mejores éxitos, pero porque falta pedagogía en lo que tiene que ser una idea a favor de una nación española en la que haya una igualdad de oportunidades, es que nuestro propio sistema está creando desigualdad entre españoles de una región a otra. Por eso hemos creado una herramienta para que estas desigualdades se conviertan en igualdades, es decir, no puedo, a mí también me gustaría tener un chalé con piscina, pero tengo que empezar a construirlo desde abajo, es decir... ¡Hazte de Podemos! ¡Hazte de Podemos! Y te vas a ganar a pagar. Entonces, esto hay que construirlo desde la base y tal. Nosotros tenemos un partido que ha calado muy bien en la sociedad catalana y creo que tendría que ser un buen ejemplo para cambiar todo el resto de España, ojalá, ojalá lo cumpliéramos, ojalá. Una izquierda desacomplejada con cara y ojos, ¿tú me la comprarías? ¿Una? Una izquierda con cara y ojos desacomplejada, ¿tú me la comprarías? Porque si me has aplaudido casi las palabras de Paco Frutos, me alegra que lo hayas hecho. Casi, casi, pero... Pero a mí me gustaría más... Me parecería que sería coherente desde el punto de vista de la izquierda. Claro, claro, es que es eso. No te lo compro porque hay algunos matices que yo no comparto con la izquierda, evidentemente hay bastantes. Pero, efectivamente, sí me parecería que... Yo creo que si compramos la existencia de una izquierda, a diferencia de otras ideologías... Por supuesto, por supuesto, y la respeto. Pero que sea razonable y coherente, no la incongruencia que estamos haciendo. Yo creo que si tenemos un partido como este en las instituciones, ahora mismo no estaríamos en las elecciones. Eso, por supuesto. Pero podríamos entrar con más o menos matices. Pero estarían a aprobar los presupuestos del Estado para empezar. Lo importante cuando tienes una herramienta política es que dé el uso, que sume, no que reste. Si vas a restar, a calentar la silla y a comprar de una casa en galapagar, pues muy bien, pero quédate en casa. No está mal esto, no está mal. No, a mí no me gusta, no es mi estilo. Pero eso ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Yo creo que la izquierda de este país, que llamamos España tan curiosamente, que a ellos les... La mayoría de la izquierda, ¿no? Estado español. Les sale urticaria, ¿no? Y entonces decimos, Estado español, este país, aquello, lo otro, este grupo de amigos, lo mismo, de cualquier manera, España no pasa nada. Incluso el reino de España, que es más ajustado a lo que realmente es. Bien, tiene un lío monumental. Es decir, dentro de sus propias filas tiene un lío que no se encuentra. Entonces, lo que hacía Luis antes lleva toda la razón del mundo. Es decir, no asumen esos símbolos del Estado porque piensan, que siguen pensando, siguen anclados ahí. La izquierda tenía un problema que es franco, pero bueno, ayer lo solucionaron, parece. Con lo cual, vamos a ver a partir de ahora qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, yo esta mañana me levantó más democrático, ¿no? El otro día, el presidente del gobierno ayer decía, no, ahora España es una democracia ya consolidada. Oiga, vaya usted a hacer puñetas. Es decir, ¿qué ocurre? Que antes no lo era. Es decir, que llevamos 40 años jugando al ratón y al gato. Es decir, ¿qué hacemos? Bueno, y luego, al margen de lo que es la izquierda, que yo ojalá, yo te deseo la mejor de las suertes, espero que sea así y que no tengáis complejos y que si mañana tenéis que sacar una bandera de España, nadie os diga nada por esto. No, decir no lo van a decir. Sí, está claro que os lo van a decir, pero me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Y luego, claro, Cataluña, el tema de los nacionalismos tiene un problema importante, ¿no? Porque si habéis seguido de dónde venía Puyol, de la derecha católica tradicional, ¿a dónde estamos? Ojo, que los que están ahora dirigiendo Torre y Compañía tienen de derechas lo que yo de fraile benedictino. O sea, nada, es decir, absolutamente nada. Entonces, por lo cual, mira, este tema es importante que la sociedad entienda que hay que votar a una derecha, a una izquierda, sobre todo a gente sin complejos, es decir, que no pasa nada, no pasa nada por votar a Vox o por votar a... Hombre, yo pediría el voto para el Partido Popular, pero me entendéis lo que quiero decir. Es decir, partidos normales que asumen la identidad de España y la unidad de España sin ningún tipo de complejo. Sí, pero en Cataluña ha pasado algo que es que estamos en otra pantalla. Cataluña está en una pantalla que necesita apóstoles, que necesita líderes que no duden en absoluto en llegar a lo que ellos consideran que es la solución de todos sus problemas. Y luego ya se definirán si son de derecha, si son de centro, si son de izquierda y tal. Claro, esto es lo que yo voy, que tiene un lío monumental los nacionalismos. El Torra y Puigdemont e incluso Esquerra Republicana tienen unos planteamientos maximalistas porque creen, en estos momentos, estoy convencido que después de la crisis, se creen que están batallando contra un Estado débil, contra un Estado que les ha permitido llegar hasta donde han llegado y por otra parte un Estado en donde, digamos, por las circunstancias universales, por las circunstancias económicas y por la propia paralización política que llevamos ya cuatro años así, cuatro años y las terceras elecciones dentro de nada, quiero decir, creen que pueden tener, que es la oportunidad de su vida, de su generación, quiero decir, que no quieren esperar a que sean mayoritarios, que sean inmensamente mayoritarios, con la anécdota que nos contaba Toni, no quieren acelerar ese proceso y llegar a la idén de la independencia. Entonces, estamos en un momento en donde ellos saben lo que quieren y quieren llegar lo antes posible y nosotros, el resto de España, España, la administración, los partidos políticos, tenemos que saber a qué nos enfrentamos y qué tenemos que, o sea, que no podemos volver a tener, como decía Ricardo, dudas en la configuración del Estado español, en la configuración de España y de la nación, que es decir, no podemos volver a cometer los mismos errores que hemos cometido durante estos 40 años y en esta ocasión, dando con otra interpretación, con la interpretación no de darles dinero ni de que nos apoyen para tener un gobierno central, sino de decir que están más debilitados, que están enfrentados, que no, que en realidad se está empezando a bajar un poco el sufren, que hay radicales y no radicales en el mundo del independentismo. Todos quieren lo mismo. Y luego, Luis, a mí me preocupa que se profundice en el tema del Estado compuesto en España. Mira, un concepto muy revolucionario era la soberanía nacional, es decir, el Estado antes era del soberano, del rey, y nosotros en España, en 1812, la soberanía es del pueblo español, del pueblo español. Entonces, es un concepto, teóricamente, que hay que defender. No una soberanía compuesta ni un derecho a decidir, sino la soberanía es del pueblo. Por lo tanto, profundizar en eso y no profundizar más en lo que decía este Teodoro García Ojea en el autogobierno, o plantear una reforma de la Constitución, hablando de nación de naciones, de determinadas concesiones a nivel fiscal, es que yo creo que es error tras error. Bueno, pues veremos lo que Izquierda del Positivo nos puede aportar a este respecto. Se nos acaba el tiempo, se nos echa encima. Como saben, esta noche les hemos preguntado en nuestra encuesta si creen ustedes que el Estado, el gobierno de Pedro Sánchez, fue o no respetuoso con el traslado del féretro y con el trato que dispensó a los familiares de Franco. Y a estas horas ustedes han contestado que no en un 89%, que sí en un 11%. Los teléfonos siguen abiertos por si ustedes quieren seguir votando. Despedimos ya a nuestros contertores de esta noche. Don Ricardo Chamorro, gracias por habernos acompañado. Gracias, David Gómez, un día más por estar con nosotros. Muchas gracias, don Ricardo. Gracias, Toni, y gracias por estar con nosotros. Y mucha suerte con la manifestación del domingo. Nos vemos el domingo. Claro que sí. Luis Magán, gracias por habernos acompañado. Gracias a ti por habernos acompañado. Gracias a todos ustedes por estar un día más con nosotros. Pero no se vayan lejos, que ahora les dejamos con la película. Hola, esta noche, Las chicas de la Tierra son fáciles. Una comedia protagonizada por Gina Davis, por Jeff Goldblum y por Jim Carrey, que nos narra las peripecias de unos extraterrestres que aterrizan en la piscina de Valerie, una chica que trabaja en un salón de belleza y que está a punto de casarse con su novio, a pesar de que éste no le da mucha cancha sexual. Las cosas se complicarán cuando uno de los alienígenas sí le preste las atenciones que ella anda reclamando. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos el próximo lunes. Que pasen un buen fin de semana. Les esperamos aquí, en Los Intocables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!